Buenas a todos, mapachitos. Estamos en una partida de League of Legends. Estoy con Unake, con Nifed, con Haya y con Marina. Hey. Hola. Buenas. Hola. Estamos jugando un Dominion con suscriptores. Cuento por aquí. Con Katastar, con Razer, el Mago Fantasia, Sakurai y Dreno Moltax. Esa mierda, tío. Nifed, te voy a rear un espadazo, eh. Yo estamos... Me tiro. Aquí no me pillas. Sí, hay que caer al vacío. ¿Quién pilla...? La de medio. Yo mismo. Vale. Yo voy abajo. Abajo no, abajo a Nifed. Ahí voy. Ah, vale. Arriba. A cuidaros. Vamos, 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 vamos. Corran. No puedo dar marcha atrás. Ah, abajo con Katastar. Marina, tú arriba. Que no podía pasar, ¿no? Que le he dado directamente al mapa. Corre, corre. Corre, corre. Oh, no me ha dado. Cúbreme, cúbreme, Marina, cúbreme. Hostia, es que me ha dado. Hostia, que guapo el fuego de rumble ahora. Cúbreme. Cubridme, yo pillo la base. Qué chulo. Eh, eh, eh. Hola, Katastar. Hola. Oye, a ver si llego. Cubre aquí. Ah, te acompaño. Pega tú allá. Pega tú allá. Pero vamos a ver, no podéis bajar todos, tío. No, pero yo estoy aquí. Yo pido un cambio, ¿eh? Sí, yo voy a ayudar con la... Vale, ya estoy pillando. Voy para arriba con... Quédate, bueno, no sé. Voy para arriba. No, es que... Yo voy abajo con... A Riven. Abajo son los... Nifer, ¿tú no quieres a esa? Yo, es que no puedo contra Riven. Vale, vale. Vaya Marina, a ver si puede ella. No, voy yo, voy yo. Marina se la va a comer, con papas. Ojalá, vale. Vale, vale. O vete para abajo ya. Olé. Eh, eh, eh. Allá. Allá se ha pirado. Yo necesito ayuda. Claro, que tiene que ir Nifer y Marina. No, a mí me han matado. Ya, claro, que no tienes que bajar. ¿Dónde está mi equipo? En casa. Sí, ya lo veo. Voy. No, vienen los tres. Voy contigo. Bueno, vale. Ok. Tiro, para arriba. Bueno. Bueno, yo voy. Ok. Tiro, 10. Temprano. Ok. Escuchemos. Buena es la Dani. Eh… A ver, organizémonos, si esos dos, que quieren dos abajo, si quieren, pero el resto vamos para arriba. El problema es que, a ver, ahora cuando hay más falla, he hecho un cable con mi casa. Voy a ganar con Riven, tope. Si, bueno. Vale, hemos recuperado abajo. Marina, pilla la de arriba. Abajo hay dos, eh. Soy yo con falla. No, me muero, me mata el rumble. Me aguanto una que espera. Mierda, no tengo habilidades. Oh, el ulti de Kata, que asco. Voy. Es que, yo, yo puedo contra Katarina. Si, es que por eso, no se como se está repartiendo. Yo iba arriba, pero ha venido rumble y no se quien más iba dentro. Estaba yo contigo, Marina, y te has echado para atrás. Porque no tenía vida. Ve a la torre. Ve a la minion. Kata. Voy yo a por Kata. Dejadme a Katarina a mí. Que alguien, si veis dos abajo, vais a ayudar a Haya, ¿vale? Yo no puedo arriba. Es que no tienes que estar tú sola. Si vas a tanque, quédate defendiendo. No... No vayas sola a tanque. Baja abajo. Baja tú ahora a ayudar. Es que no te va a dar. En cuanto pille el punto. Vale, mi vida. Sí, pilla, 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 pilla. No, bajo torre no. Puedes, puedes hacer tú o no. No tengo habilidades ahora mismo. No. No tengo habilidades. A pastar. Que putada. Ahora... Uff. Pues, casi, casi. Sí, porque ya se me habían reiniciado. Marina, distráielo. Katarina. Está por aquí creo, que no da. ¿Aquí abajo tengo dos? ¿Se puede teleportar? Una, pero sí. ¿Aquí abajo tengo dos? Ahora voy a beneficiar. ¿Cuántos armas? ¿Me quedas tú o me quedo yo? La cura. Pero tú defiendes. ¡Eso de su madre! Tú bajo esto reaguantas bien. Mira, se acabó el rollo. Yo no me lo haces más. ¿Me estás? Hola, hola. Voy, voy mucho, voy. Mira Catalina. No, no, no. Se acabó el rollo. No, ven. Ya está está Remembering. No, no. Ya está listo. ¡Bien få, bien! Tá listo que no. Oh, no. No, dupla. Es que voy a bajar, jajajaja, mira Catalina, todo mal. No, 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 no. No la bate. Tiras, o qué vas a hacer? No, qué? Tú eres el que tiene el busbo. Yo moriré pero no es... Oh! Y no muestro siquiera! ¡Uff! ¡Está aquí todo el mundo! ¡Coge esta! ¡Dos! ¡Voy! ¡No! ¡Una que corre! Tú lo estuneo. Tío, le digo que bajo torre no. ¿Qué como me ha matado? ¿Me ha matado tres minutos después de matarla yo? El diandro y el miedo. Si te he robado, tú puedes rescatar. Ven, ahí estuvieron. Y ya estaba a casa ahí. Que están los cinco abajo. Por eso le he dicho a Marina que pillases. Marina te voy a la... Da igual, capturo antes. Puedo salir corriendo, abandona. Y te vas a defender a la de arriba. Sí. Aquí no hay... No. Quédate abajo torre. Quédate abajo torre. No, es que ya no es nuestra. Voy junto a Marina. Arranca. Sí, yo también. Os dejaba a ustedes ahí abajo, eh. Vale, sí, que están subiendo. Sí, porque me matan. Sí, porque están yendo para arriba. Me matan. Me matan. Mataron. Tío, son tres. No puedo entrar solo. ¿Qué hacemos? ¿No qué? ¿No tiramos? No. Yo puedo... Yo voy a por Kata, eh. Me han echado a Fokuha. Pues casi nos los cargamos. Un poquito más. Vamos, Nifed. Van a por esta. Marina, ve ahí. Voy. Está Jack cogiendo el bufo. O sea, que poquita vida tiene. He muerto. ¿A dónde voy? Arriba. Katarina nos lo quita. Viola. Vale, va este hombre. O donde te hace el por dos. Te deberías haber ido para arriba. Una que... Para esta. Podía matarlos rápidamente. Tengo tres abajo, eh. O sea, que aprovechad, por favor. Vale, vale. Que no veas. No pueden ni de dos. Vienen tres. Vamos a ver una que ya. Me aguanto un poco aquí abajo. Rumbler sube. Me van a venir. Da igual, da igual. Marina, empieza a pillar estos. Si se acercan, yo me encargo de ellos. Primero me voy a ir pillando en el periodo del tiempo. Si, si. Pero creo que Marina que no se mueva. O sea, aunque se acerque. Sienta el escudo de Riven, por favor. A tu encuentro, vamos. Marina, ¿tienes ulti? Si. Pues venga. Ah, ¿en serio? Cuidado, pues deja. Maldito oscuroso. De aquí, por aquí. Y otra vez aquí, Riven. Venga a atacar. No. No. Muerta. No, hay que correr. Ya desaparece por un momento y me lo aparecí. ¿Quién? Jack. Horrible. Vale. Hay que ir para arriba corriendo, eh. Si, voy yo. No lo quitan, no lo quitan. Va, 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 voy. Si. Me pilla el buffo yo. No lo tengo sin querer. Kate, Javi, espérate, Kate. Que son Kate y Riven, eh. Voy, una que voy, 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 voy. Sigue, 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 sigue. ¿Una qué? Un montón, no sé ni. ¿Qué? Ah, vale. Pensaba que te seguían, voy para arriba. Llevo buffo. Las tres torredos. En cara de los minas. Tener cuidado que esta... Katarina se apreció. Hazte la doble ahí. Te vas a volver a escapar más. He dicho que no te vas a volver a escapar más. Pilla esto, Marina. Voy. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Cualquier ataque, tío. Cualquier ataque. OLE. Voy, Marina. Hola. Uuuh. Va, se me ha acabado el buffo. Nada. Muerto, un aliado. Tanto 24. Tres, dos, uno. Ve para arriba, ve para arriba, ve para arriba. Vale, nos cargamos a este y nos ponemos... Ah, viene el para abajo. Me ha caído un rumble a la cara. Vale. Vale, yo... Intercepto ella es Catarina, ¿vale? Vale. Va para abajo, va para abajo, para ustedes. Perfecto. He pillado a veces a la cura aquí. Me ha caído. Me ha caído. Voy a caído. Abandono torre y voy arriba porque creo que va... casa para allá. He muerto. Hoy con las intenciones. Mira, mira, mira. Mira, mira. Estaba por aquí. Y yo que me he leído ya lo sé por la espalda Mira, mira No tengo la urla Voy, voy, voy Capturamos aquí Yo debería irme a comprar Katarina viene Da igual, nos quedamos una que yo Bueno, viene todo el mundo Tené cuidado Pues voy a por Jax Que es el que está solito No, ayúdale, es que yo me encargo aquí de Jax Es que están arrebatados, Marina Tratenlos un poquito Sí, hasta que me maten Todo para ti Llegaré arriba No, llegaré Vale, viene un Arrive Jata ¡Oh, Diana! Toma, voy a hacer una pupa curiosa Necesito arriba Vale, Nifed está capturando a esa Voy yo ahora cuando salga Tres arriba, no me puede Voy yo arriba Voy yo arriba, voy yo arriba, venga Sí, pero es que ya han pillado y... Da igual, da igual Te van Nifed, voy a intentar recuperar Voy, voy, sigue, sigue Te quedan por ahí Venga, estoy aquí Ya me hacen cosquillas Ya me hacen cosquillas Tres arriba Tres arriba Tres arriba Tres arriba Tres arriba Bueno, espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós